Una de basta, de la que se come y no se gasta Me pido los apagueti gordos como rastas Basta, le he subido el brillo, no contrasta Tú eres mercadillo, yo dirijo la subasta Plasta, la mirada con la que me piensa No son amiguitas, pero la fotito renta Mienta, le robe el zapato a Cenicienta No me quedan chicles y porque me huele a menta Sale, cono sin pintura pa' la calle No le aguanto los ojitos sin que me desmaye Y dale, no soy de fijarme en los detalles No me eche la bronca, niña pija, no me raye Vale, puede que mi pantalón estalle Si no me acompañas un ratito por el valle Y dale, ve con cuidadito pero dale Que manos tan frías, prefiero que te la jales Si me sacas a bailar No te dejo respirar Si te acercas por detrás No hace falta decir más Ese culo me rellena tres menús Desayuno con tostadas y tus babitas hundadas repelús Salud, te has puesto malita te digo salud Pero si eres religiosa directamente Jesús George Bush iba hace un ratito conmigo en el bus Me han pedido una tirita pa' una herida llena bus No se que coño decía pero el muy cabrón sabía Que mi postre favorito era desplumarme en el mus Siempre te pillo caliente No se porque tantas ganas niña últimamente No me molesta la gente Hecho cosas raras que miren se me hace frecuente Pido que no seas paciente Que si me ves muy salvaje tu seas mi serpiente Siento tu cora latente Tu solo sigue mi ritmo y aprieta los dientes Mami tu no te preocupes que esto no echa humo Vale que mis amiguitos fumen pero yo no fumo Y en las fiestas las botellas que me bebo son de zumo Vete ya a dormir tranquila y no preguntes si consumo Si me sacas a bailar No te dejo respirar Si te acercas por detrás No hace falta decimos Yo me lo plancho si me necesitas soy tu gancho Me toca la lotería ladro como pancho Un rancho te compro a maldita así que ponme la boquita O si no quita que te juro que te mancho ¿Cómo? ¿Que alguien se lo ha dicho tu maromo? Chico no sabías que coleccionaba cromos Va si te pregunta dile que soy Juana rollo No lo guiso y me lo como me la pido y me la follo No contesta La llamo me cargo la fiesta ¿Cuánto cuesta? La tarifa que incluye respuesta Que modesta No somos na y ya me detesta Sumo y resta Va pide la cuenta que voy a echar la siesta